Amarillo ¡Hola! ¡Ya llegaron! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Porque les quiero mostrar muchos objetos que encontré por ahí. ¡Miren! Tengo una piña. ¡También tengo un plátano! ¡También tengo un pollito! ¡También tengo un limón! ¡Y tengo un sol! ¿Vieron de qué color eran todos estos objetos? ¡Muy bien! ¡Eran de color amarillo! Una piña amarilla. Un plátano amarillo. Un pollito amarillo. Un sol amarillo. Y un limón amarillo. Ahora vamos a ver un pequeño poema del color amarillo. Repite después de mí. Amarillo es el patito. Amarillo es el limón. Amarillo es el pollito. que sale del cascarón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! También encontré un lápiz con un lápiz con una tapa. ¿De qué color es? ¡Amarilla! Encontré esta fuente también de color amarillo. Y encontré un plátano amarillo y un limón. ¡Muy bien! Todos estos objetos son de color amarillo. Ahora anda tú a ver qué hay en tu casa que sea de color amarillo. ¡Chao! ¡Muy bien!